El acuerdo ofrece acceso inmediato a productos variados como tilapias, camarones, café en grano y molido y también medicamentos que de acuerdo al Ministerio de Economía serían los sectores más beneficiados. El arancel disminuirá gradualmente en 5, 10 y 15 años. Son 101 productos que en el día en que este acuerdo entre en vigor van a tener un 0% de arancel, entonces eso es significativo para que se aumente la exportación de estos bienes. Entre los productos bolivianos que ingresarían con acceso preferencial a El Salvador se encuentran las flores, abonos, cuero, manufacturas y muebles de madera. El acuerdo incluye disposiciones de cooperación técnica. Uno de los temas de interés para El Salvador son los energéticos. El Salvador podría solicitar a Bolivia compartir sus experiencias en temas energéticos, así como en la comercialización de gas licuado de petróleo con las instituciones salvadoreñas competentes. O El Salvador pondría a disposición de Bolivia sus experiencias en fortalecimiento institucional de la autoridad reguladora de medicamentos, la DNM. Entre 2015 y 2021 El Salvador exportó a Bolivia un promedio de 613 mil dólares anuales, mientras que Bolivia exportó a El Salvador 1.57 millones de dólares. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chica.